¿Qué es el pirata Morgan? Mira, yo creo que, como siempre lo he dicho, tú me conoces desde hace un año y gracias a Dios nos hemos llevado muy bien y tú me conoces a la perfección. Yo no soy de esos que quieren darse la gloria ni bañarse en purezas, pero te estás mintiendo donde no te corresponde. Creo que si querías lanzar un reto porque no me lo lanzaste a mí, tú has dicho, ok, me quieres enfrentar, deja que se dé la ocasión, no la busques, porque si la buscas hasta salgas perdiendo. Entonces, yo mejor, como siempre he dicho, mejor me callo, yo sí mejor me pongo a entrenar, me pongo a vivir mi día día al día, vivirlo bien, vivirlo contento, sin preocupaciones. Entonces, ya cuando sea la oportunidad y yo vea que me enfrento a ti, créeme que en ese momento voy a decir, ahora sí me voy a preparar más que al mil por ciento, al diez mil por ciento, porque yo tengo que dejar mi corazón arriba en el ring. No importa si gano o pierdo, pero yo voy a entregar este corazón a la gente para que salga satisfecha en las luchas. Siempre lo he hecho y así lo voy a hacer toda mi vida. Exactamente, pero sobre todo que se viene un evento muy importante que es guerra de dinastías, en donde obviamente la dinastía imperial saldrá como siempre adelante. Claro, guerra de dinastías, las que sean, a mí me gustaría enfrentar a los traumas también, por qué no, hacerles la amable invitación. Creo que yo los vi a ellos luchar y mucho tiempo fueron mis ídolos, no me da pena decirlo y creo que sería un logro poderme enfrentar a ellos también. No te quito del renglón, hijo del pirata, si quieres hacerlo vamos a echarnos un mano a mano, por qué no, vamos a ponerle algo que te duela, un campeonato que tanto presumes, que tu papá te presume. Yo no tengo ganas de correr, pero si a esas vamos, pues entonces apuesta uno de tus campeonatos, un mano a mano, no sé, máscara contra cabellera. Pero yo creo que esencial para que la gente vaya viendo, tenemos que enfrentarnos poco a poco, poco a poco. Y saber cuáles son tus debilidades, también las mías, porque en un encuentro tú sabes que eso se tiene que saber. Entonces, vamos a dejar que el tiempo y la gente decida lo que quiere para nosotros. ¿Quién quita y no? Yo me voy al extranjero. ¿Quién quita y no? No sé, Dios no quiera una lesión en la cual ya no podemos luchar. ¿Quién sabe? No sabemos, solamente Dios sabe. Y creo que hay que ser conscientes y hay que decirle a la gente que hasta donde ellos quieran, nosotros vamos a llegar. Y yo creo que van a llegar muy alto los dos, y digo los dos porque los dos vienen de dos grandes dinastías. Pero ahorita lo importante es, invita a la gente a que nos vayan a ver este 20 de julio a la función de Guerra de Dinastías. Claro que sí, nos espera un largo camino, amigos. De verdad los invito el 20 de julio, no falten. Un cartel con estrellas inmensas, ahora me toca la oportunidad a mí de destacar, no los voy a defraudar, nos vemos ahí. Exactamente, y créanme que no se van a decepcionar. Llevamos muy buenos luchadores y los invitamos a que vengan a disfrutar lo que es realmente la lucha libre mexicana. Para Rina Estremo y El Pancracio, su amiga Aurora Martínez, y yo me quedo aquí con mi querido amigo Cortis.